El jaguar es una especie de gran relevancia ecológica y cultural. Es el felino más grande del continente americano y el máximo depredador de México. Vive en distintos ambientes, desde los matorrales áridos hasta las selvas tropicales. Sin embargo, es más abundante en las selvas húmedas con denso follaje y gran variedad de presas en el menú. Desde tiempos ancestrales, era venerado por las culturas mesoamericanas, considerado símbolo de sabiduría y poder. Este gran depredador es de gran importancia para la salud de los ecosistemas. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.